Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Ford Mustang eléctrico de Charge que está de vuelta con una nueva versión de producción y bueno, como se hemos mostrado por primera vez en el año 2018 y con lanzamiento previsto para el año 2019 este restomod eléctrico del clásico coche Maskell Car de Ford año 1976 está de vuelta con algunos retoques tanto dentro como fuera acompañado con una potencia 544 CV y como autonomía teniendo 322 kilómetros y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos existen amantes de los automóviles clásicos que no le dirían que no a contar con uno de estas unidades pero con una mecánica moderna incluso si eso supone convertir un coche Maskell Car en un modelo totalmente eléctrico con esta idea una desconocida marca británica llamada Charge Cars presentaba ya por el año 2018 un llamativo coche Mustang eléctrico antes de incluso de que viera la luz el actual Mustang Mach-E un modelo cuyo lanzamiento estaba inicialmente previsto para el año 2019 pero que si bien siguió dando señales de vida desapareció bastante de los focos mientras afinaba tanto su desarrollo y diseño de este coche hasta hoy ya que Charge reveló una nueva versión de su modelo que ahora parece si estar lista para la producción bueno, una nueva versión que se presenta con unos cambios importantes tanto a nivel de sección exterior como interior y es que si bien la versión del año 2018 se presentó con un estilo más agresivo cercano al de un Shelby GT500 como el famoso Eleanor de la película Gone in 60 Seconds ahora se encuentra con un estilo más elegante inspirado en el Mustang Fastback año 1967 fruto del uso de una nueva carrocería con licencia oficial para preservar el diseño y estilo clásico aunque se acompaña con unos toques más modernos como sus faros LED manilla de puerta escondida, espejos retrovisores modernos o unas llantas con un toque más actual acompañadas con frenos de alto rendimiento la cabina también sufre una evolución con una lujosa y moderna sección interior que ahora se muestra incluso más actual incluyendo poseyendo una interfaz digital personalizada y un sistema de infoentretenimiento de última generación y unos asientos semi-bucket propio de un coche deportivo actual todo ello con una buena cantidad de cuero camel y con un volante con estilo retro pero con controles y un grosor más generoso para adaptarse a los tiempos de hoy en día pero como se dice aquí el gran secreto de este Mustang Restomo de Charge está en sus entrañas con un sistema de profusión desarrollado en colaboración con Arrival que posee una batería que tiene 64 kWh y dos motores eléctricos que en conjunto dan como potencia total que si bien inicialmente se iniciaba con una potencia teniendo como potencia 407 cv y 1.002.000 nm ahora pasó a tener como potencia 544 cv y como par máximo 1500 nm esto se traduce en que tiene como aceleración de 0 a 100 nada menos que 3,9 segundos y una autonomía que en esta nueva versión llega a tener 322 kilómetros inicialmente era de 200 kilómetros aparte posee una carga rápida de CC de 50 kW lo que no cambia en este modelo es que este modelo nacerá como una producción limitada que solo tendrá 499 ejemplares con un precio que se eleva mucho más hasta 420 hasta 420.744 euros algo así como 460 millones de pesos chilenos que lo convertirá en un coche mucho más exclusivo si cabe solo queda ver ahora cuando va a llegar su lanzamiento final y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao